Información, porque la pandemia del coronavirus ha afectado de gran manera nuestra parte psicológica. El sobrecargo de emociones como la ansiedad, el estrés, incertidumbre, han aumentado la adicción de los fumadores, quienes incrementaron el consumo de tabaco debido al estado de relajación y distracción que obtenían al hacerlo. Nosotros recopilamos algunos datos sobre este tema y se los traemos para ustedes. Vamos a ver. Un año después de que el COVID-19 cambiara la vida de millones de personas, hay señales preocupantes de que el coronavirus también pudo haber frenado el progreso contra otra amenaza mortal para la salud, el tabaquismo. La pandemia contribuyó a un aumento inusual en las ventas de cigarrillos, todo en medio del estrés, la ansiedad y la incertidumbre a causa del coronavirus. La dependencia se pudo ver incrementado, producto de que al generar altos niveles de estrés vas a buscar algo que sea placentero para tu vida, para bajar los niveles de estrés. En el caso de los fumadores, de los tomadores de café, de personas que tengan este tipo de estímulos que no son aparentemente tan dañinos para la sociedad, se incrementa porque el nivel de estrés es mayor y necesitas compensar eso con algo que te genere placer. Y los adictos al tabaco o a la nicotina generan en eso una fuente de placer. Según un estudio realizado a mil fumadores por la Facultad de Medicina de Harvard, se encontró que aproximadamente un tercio aumentó el consumo de tabaco durante los seis primeros meses de la pandemia, debido a una combinación de aburrimiento y ansiedad. Al inicio de la pandemia y de la cuarentena, por el contrario, se vio un fenómeno de disminución del consumo de tabaco porque la gente estaba asociada, que como era una enfermedad pulmonar y para los fumadores iba a ser catastrófico, entonces mucha de la gente fumadora inhibió el consumo. En los primeros tres meses se dio una reducción del consumo de tabaco en muchas personas. Pero luego empezaron a salir estudios que decían que no necesariamente, que la nicotina, que sí, que evitaba el COVID. Entonces, luego ya empezó un proceso en que la gente siguió consumiendo tabaco y luego ya se vio un incremento del aumento de consumo de fumadores porque la compulsión se incrementó en muchos de ellos. Creo que es momento de repensar el qué y el para qué usamos los accesorios sociales que la vida nos pone como drogas recreativas o como drogas sociales. Si bien es común pensar que fumar alivia el estrés, en realidad esto no es cierto. Cualquier alivio a corto plazo que se sienta al fumar se reemplaza por el estrés de la abstinencia de nicotina. Hay que tomar en cuenta que dejar de fumar disminuye los niveles de ansiedad, además de otros síntomas de depresión. ¡Gracias!